¡Adiós, preferente, adiós! ¡Adiós, preferente, adiós! ¡Agua, cemento, abraza monumento! ¡Agua, cemento, abraza monumento! ¡Adiós, preferente, adiós! ¡Adiós, preferente, adiós! ¡Adiós, preferente, adiós! ¡Adiós, preferente! ¡Adiós, preferente! ¡Vamos! ¡Lolo, lo, 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 lo! ¡Jorge, quédate! ¡Jorge, quédate! ¡Jorge, quédate! La alineación os la digo con el churrasco, cuando tienen unos carabes. Pero que sepáis, me dijo el míster ayer, sin más y sin menos. Esto va por el brujo también. El brujo lo cachó el míster pesando en la pared. Es una historia un poco larga, pero bueno, nosotros la entendemos. Ahora sí, os pido por favor, a todo el autobús 3 y nos vamos, chicos. ¡Gracias! Otra cosa, si los de atrás tenéis unas oladeras, las camisetas o unos pantalones, os los descuentan del sueldo, Pepe. Esa es otra, así que si tenéis camisetas de los jugadores, siempre está volviendo. Os conoce la matrícula, José. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. ¡A sí, sí! ¡Así, sí! ¡Así, sí! ¿Dónde está la cabra, Peque? ¡Va a hablar! ¡Va a hablar! ¡Chucho! ¡Va a hablar! No es el abuelo, es el papá. ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Va a hablar! No es el abuelo, es el papá Comesaña. COMESAÑA 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 ¡Ey! 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 No, 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 solo decirles que llevo toda la temporada diciendo que no tenéis cojones y hoy me quito el sombrero entre vosotros. ¡Vaya huevos! ¡Vaya huevos! Bueno, ahora vamos al turno a los chicos, ¿vale? Vale, mister, joder. ¡Santi! 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 ¡Perocho! 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 A ver, joder, te voy a cortar el pelo. ¡Santi! 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 ¡Es mi norte que desea! ¡No lo corta, eh! ¡Es de nuevo corta! ¡No caño de peinado! ¡Pero! ¡Bajo, no tipo le diga! Bueno, Eloy, ven aquí, por favor. Ven aquí. ¡Jueble, Eloy! ¡Jueble, Eloy! ¡Euro ! ¡Jueble, Eloy! ¡Jueble, Eloy! ¡Eloy, cuando tocas pelo... ¡Esta esta compañero! ¡Esta es igual que un gol, Eloy! ¡Ven pa' aquí! ¡Heloy, venga, joder! ¡Heloy! 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 ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Lo más importante! ¡Heloy, venga, venga! ¡Heloy, venga! ¡Heloy! Lo más importante... ¡Heloy! ¡Lo más importante de un partido que es! ¡Heloy! ¡Heloy, venga! ¡Heloy, venga! ¡Sin falta! ¡Heloy, venga! ¡Heloy, venga, venga! Es lo más importante que defender lo que sea, son cuatro cositas, con la ventana del fútbol, ¿verdad FISDIS? Después de llevar dos meses sin jugar, me dio la oportunidad de empezar a jugar otra vez Ohhhh Gracias a todos por el anime ¡Bien! Se va para atrás, Barrio. ¡Bien! ¡Bien! ¡Que vamos a hacer hoy! ¡Borrachero! ¡Bien! ¡La villa entera! ¡La villa entera! ¡Se va de borrachera! ¡La villa entera! ¡Se va de borrachera! ¡La villa entera! ¡Se va de borrachera! ¡Jurio! 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 Teniente. Teniente, el miedo que si subimos, el porterito se atrapa en el pueblo. ¡Jurio! 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 ¡Quiero de caballer! ¡Quiero de caballer! ¡Quiero de caballer! ¡Quiero de caballer! ¡Esto no es un pandero! ¡Es una puta de caballer! ¡Chéry! 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 ¡Ché El año que viene, a los ha pasado A los ha pasado A los ha pasado ¡Que abren Yoni! ¡Que abren Yoni! ¡Que abren Yoni! ¡Que abren Yoni! 10% de la bócrita ¡Córtate el pelo! ¡Santé y córcate el pelo! ¡Córtate el pelo! ¡Santé y córcate el pelo! ¡Adiós! 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 ¡Ya va a invitar todos! ¡Es momento de colgar pedrino, eh! ¡Un puntito más! ¡Un puntito más! ¡Un punto más! ¡Un punto más! ¡Esta año quiero la bola de pistis! ¡Pero quiero que me toquen los niños! ¡Chavones, estamos cerca de casa! ¡Tres y nos vamos! ¡Soles unos cabrones! ¡Soles unos cabrones! ¡Adiós! 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 ¡Arosa! 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 Rubén quédate, Rubén quédate, Rubén quédate Eh, de nada, que sois los mejores, estamos unidosos de vosotros, y alaos ¡Goló! Eh, 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 eh Chicos, llegó Napoja Llegó el gran Chukuchú Llegó el gran Chukuchu Llegó el gran Chukuch Venga ¡Lawan! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la SAC! ¡A la SAC! ¡A la SAC! ¡A la SAC! ¡A los señal, Lolo, Lolo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Adiós! ¡Aolcine! ¡Aolcine! Te, Lino, quédate, Lino, quédate Lolo, Lolo, a Rosiña Lolo, 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 Lolo Lolo, 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 lolo Lolo, 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 l ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!